Llevo, Llevo, Llevo Llevo, Llevo, Llevo Tu n'ai aisei, tu n'ai aisei, tu n'ai aisei, tu n'ai aisei, tu n'ai aisei moj la gai, tu n'ai aisei moj la gai, kaal ka maai, kara di meri bale bale Tu n'ai aisei moj la gai, kaal ka maai, kara di meri bale bale Tiri kitni, tiri kitni karu badaayi, palak jhapa kai, kara di meri bale bale Kaal ka ma kaal ka, jibe tere 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 bale Tiri khazri jab lagane laga Pensé en el tiempo ¿Cuáles sonados por mi amor? ¿Eso es el amor? ¿Lac sentence en el tiempo? ¿Cuándo tenedos, el tiempo solo ¿Cuándo tenedos, cuándo tenedos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!